El Centro Cultural de la Católica ¿A qué se debe eso? ¿Es el mierda animeño que puedo decir? Te haría la misma pregunta ¿Qué haces acá? Te acabo de encontrar en la Puerta del Prestigioso ¿Qué haces acá? Te acabo de encontrar en la Puerta del Prestigioso Centro Cultural de la Católica y te encuentro vestido como un gángster Yo siempre me he visto de negro ¿Has venido a recoger un material para...? He venido a recoger un material que vamos a pasar por primera vez en la Biblioteca Pública de Lima Que es la Biblioteca en la Avenida Bancana ¿Cómo el de acá? Porque estás en Contraluz Mira, ¿cómo está? ¿Qué tal? Estás en Contraluz y todo va a tu vida ¿La Biblioteca está participando de este festival? La Biblioteca está participando por primera vez A solicitud mía ¿A solicitud tuya? A solicitud mía, a chilla mía ¿Por qué a chilla? Al comienzo... Centro de Lima, no sé... Tú sabes... Al final dije... Miren... Los cholos también ven cine Panini, tienes razón... La gente pensará... Me están mirando y pensará que soy una especie de estrella de cine... No... Con mi Aira Kaurismak y... ¿Vos se llamaban esos que paraban con su sombrero de negro e hicieron varias películas? ¿Cuáles? 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 Tú eres más cinéfilo que yo... Yo no soy cinéfilo, en verdad... Una... Una... No eres cinéfilo, mentiroso... Los hermanos Caradura... No, no, no... ¿No te acuerdas? Los Cholos... O los locos Caradura... Unos vestidos de negro... Por acá hay varios caraduras... Si... Si son actores... Si pues... No hermanos precisamente... Los Cholos también ven cine... Hablando de eso... Mira... Ya... Todos acá son buena gente... Yo soy amigo de todos... ¿Pero sabes qué, Luis Carlos? Y esto va un poco en serio... Te miro a ti, miro ahí... Te miro a ti, ¿no? Mirame a mí... Te miro a ti... Yo soy amigo antes que nada de la verdad... Yo también... Y soy amigo de la libertad... Y nuestra página es... Apoya la verdad... Y la democracia... Y de la libertad que tiene para ser la verdad... Claro que sí... Y sabes qué... El afiche de este festival... Voy a poner la nota negra... El afiche de este festival es... Es racista... ¿Por qué? Lo vemos... Lo vemos... Quiero que lo ponches... Quiero que lo firmes... Es muy simple... Es evidente... Lo ponemos ahí... ¿Se ve bien? Tienes que hacerlo... Ya... Lo sostienes de ellos... Ahí está... Ahí está todo... Ahí está la imagen central de... Oye, pero... ¿Qué pasa si la gente se molesta contigo por decir esto? No... ¿No? Pero... Es evidente... Yo no hice las fichas... Me gustaría saber quién lo hizo... Pero mira... De repente me equivoco... Ya... ¿No? La verdad se expone... Y la verdad se discute... Y te lo... Y vamos a demostrar... Ponchame las fichas... Listo... En todas las publicidades... Y todo... Aquel señor... Aquel caballero... En primer lugar... Elegantísimo... Canoso... Que se parece a Federico Lupi... Argentino... ¿No es cierto? Es un gran actor argentino... No tengo nada contra él... Pero... Es Federico Lupi... Sacando su entrada... Mira... Con su... Mira... Con algo que nadie usa allá en Lima... Con su cadena acá... ¿No? Su... Su... Su reloj... ¿Te acuerdas los... Los señorones antiguos... Que sacaban su... Mira la obra... Aburguesada... Exacto... Nadie usa esto... En pleno centro de Lima... Él nunca se enteró... De que el centro de Lima... Es que él lo para en el centro de Lima... Exacto... Ha ido para el cine... Esta chiquita atrás... Cecilia Roth... Ah... Cecilia Roth... Argentina... También... ¿Cualquiera pensaría... Que es... Es el afiche... Te lo digo en serio... No es una broma... Ni es una ironía... Yo hablo un poco... Es gracioso... Pero cualquiera pensaría... Que es el afiche... De un festival de cine... En Buenos Aires... Federico Lupe... Cecilia Roth... Atrás esa chiquitita... Que está ahí... ¿No? No es una adolescente... Peruana... Ni siquiera... Es Miraflorina... ¿A cuál le refieres? Parece María de Medellín... ¿A cuál? Esta de aquí... ¿Cierto? ¿No? Ajá... El boletero... El boletero... El que está veniendo al entrada... El que está veniendo al entrada... El que está veniendo al entrada... Que tiene la facilidad para entrar al cine... Exacto... El único que podría ser... Digamos... Peruano... Ajá... Que es el señor... O la señora... O la señorita... O el joven... No existe... Se ve su dedo... Se ve su dedo... Se ve su función... Claro... No es una persona... Es un personaje funcional... Claro... Es el que está ahí... ¿Cierto? Pero hay otro personaje que no se ve... Que está ahí también... ¿Te diste cuenta ya? ¿Te diste cuenta ya? Enfócalo... Es el señor... Que es el señor peruano... Claro... Es el mestizo del afiche... Es el que representa el 90% de la población de este país... Está ahí... Está... Dándole la espalda al cine... Ajá... Hay... Hay una... Hay una... Hay una doble... Una doble discriminación... Hay un doble desprecio... Claro... Le está dando la espalda al cine... Ajá... Es decir... Los que hicieron el afiche lo han puesto a él... Dándole la espalda al cine... ¿Cierto? Que es lo mismo decir... El cine le da la espalda a él... Y aparte... Todos los personajes... Están ahí... También le dan la espalda... Nadie lo mira... Nadie parece... Percatarse de su existencia... No existe... Es el único personaje... Además... A diferencia de los otros... Que están más o menos... Elegantemente vestidos... Empezando por... Por Lupi... Con su monóculo... Cecilia Roth... Algunos informales... Es el único que está... Pobremente vestido... Y es el personaje... Andino... Es el personaje... Mesticio... Con su gorrita... Cualquier día regular... En el centro de Lima... Podría estar parado ahí... Todo el tiempo... Claro... Es el que podemos ver... Ahora que salgamos... A tomar una galleta... Un chocolate... Yo tomo un taxi... Esos son ellos... Son ellos... Son ellos... Los que viajan... Conmigo en la combi... Yo viajo en combi... No tengo carro... Yo... Yo vivo en Breña... Que es un barrio popular... Está ahí esta persona... Y no creo que... Las personas que estén ahí... Viajen en taxi... En Tico... O viajen en la 7-3... Tampoco... No... Además mira... Quien ha hecho el afiche... Claro... De... De urbanismo limeño... Hasta el culo... Porque por ahí uno... Ya no pasa ningún micro... ¿No? Y así pasara... Dice ahí San Juan... Me parece... Por ahí no se va San Juan... Pues... San Juan está para el otro lado... O sea... Quien hizo el afiche... No tiene ni idea... Donde queda San Juan... Pero pone ahí... Porque había que poner... Fíjate como piensa esta gente... El elemento chicha... Del tema... ¿No? Ya que todos los personajes... Son argentinos... Había que ubicar... Blancos... No elegantes... Cosa que no existe... Había que ubicar... Pues a... Algo peruano... ¿No? Ponemos un micro... No ponemos ni cagando a un negro... 20% de la población urbana... Ni a un mestizo... 90% de la población urbana... Cagando... Ponemos pues... Un micro... Que vaya San Juan... Así por ahí no... No pase... Ningún micro... Y por ahí no se vaya San Juan... Pero lo ponemos... Y la ruta contraria... ¿Para cuándo? ¿No? Es terrible... Es terrible... Es terrible... Eso significa... Tal vez los que hicieron eso... Tienen todas las buenas intenciones... Pero cómo tienen de interiorizados... El racismo y el desprecio... Que lo reproducen así... ¿No? No me vengan que sea una ironía... Para señalar y todo... Y es a uno que estos son de la católica... Políticamente correctos... Izquierda caviar... Alumnos de Gonzalo Portocarrero... No sé quién lo ha hecho... ¿Quién lo ha hecho? ¿Tú sabes? Eh... Me parece que... Dice ahí... Vamos a buscar... Acá está... Acá está... Hasta donde ya sé... Toronja... Toronja... ¿Quiénes serán? Pero qué amarga realidad... La Toronja es amarga, ¿no? Toronja es... Sandro Venturo... Ah... Sandro Venturo... Sí... Lo conozco... Sale en televisión... Ah... Claro... La presentó en la feria... Con mucho éxito... En fin... No sé... ¿Qué le podría decir a Sandro? Que sabe un poco... Que pase un poco por el centro de Lima... ¿No? Que vaya a San Juan... Que sepa dónde se toman los micros en San Juan... Pasan por la avenida Tacna... No pasan por ahí... ¿No? Este personaje... Aunque... A Sandro... No... No... No lo crea... Puede ir al cine también... Va a ir al cine... Es decir... Estos van a ir a la biblioteca... Al local de Abancay... Esta semana... Van a ver estos documentales... Yo voy a estar ahí... Recibiéndolos... No... Disculpa que sea tan... Que en plena fiesta... Ponga la nota negra... Pero... Está ahí pues... Yo no lo inventé... Ahí está... Ahí está... Ahí está el afiche... Ahí está el mensaje... Y tú sabes... Esto es para terminar ya... Para no aburrirte con el tema... Ni aburrir a la gente que ve... Tu graciosa... Y tu divertida... Y tu... Interesante página... ¿Por qué me parece tan indignante? Porque las imágenes... Actúan sobre el campo simbólico... Así como Ripley... ¿No? Te pone un enorme aviso... De un tipo rubio... De una muchacha rubia... Como hay el 1% acá... Le está diciendo a la gente... No eres gente... Hasta que no seas como ese... Sabiendo que nosotros... Nunca vamos a poder hacer como ellos... Esto es grave... Porque actúa sobre el campo simbólico... Están diciéndonos... Los cholos... No sirven... No son fachos... No vencine... No... No cuentan... Hay que ocultarlos... Ponerlos de espalda... No hay que verlos... No no nos ponen... No nos ponen... Una vez que... Cuando lo soñou... that